aparece con poca ropa y muy sensual. Cada vez se suman más artistas a la lista de personalidades que han sido víctima de los hackers, la más reciente, Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark en la serie Game of Thrones y de quien se filtraron fotos prohibidas. En dichas imágenes se puede ver a Maisie disfrutando de la playa y en compañía de unas amigas mientras aprovechan para mostrar su sensual figura en traje de baño, pero algo pasó en esa reunión que decidieron despojarse de algunas prendas. La foto que más llama la atención es la de William sentada en una roca, mientras posa sin brasier y de espaldas mostrando un poco más de lo normal, postal que fue tomada por un pirata cibernético y puesto en la red para exhibir a la actriz. Según relatan medios locales, esta instantánea no fue robada del smartphone de la estrella de TV, sino que fue tomada directamente de Facebook, donde ella la había publicado en un grupo cerrado, pero no para cualquier usuario. Las imágenes online fueron compartidas desde la cuenta personal de Maisie en las redes sociales. Las fotografías no son explícitas. Las fotos de Maisie y sus amigos cercanos fueron tomadas en un spa, en una reciente visita a Japón, declararon los representantes de la actriz. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.